El presidente Biden confirmó la liberación de tres ciudadanos estadounidenses y un residente con visa permanente, en compañía de sus familiares. Eran prisioneros del gobierno ruso. Fueron liberados en un canje multinacional de más de 20 prisioneros, considerados sin precedentes desde la Guerra Fría. Biden publicó en su cuenta de X una imagen del momento en el que él y los familiares pudieron hablar por teléfono con ellos. Y otra, donde los tres ciudadanos estadounidenses ya están a bordo de la aeronave que los trae a los Estados Unidos. Vladimir Karamursa viajó a Alemania para reunirse con su familia. Según un funcionario de alto nivel del gobierno, Biden comenzó a buscar un acuerdo a finales de 2022. En 2023, Rusia rechaza varias ofertas porque pide a cambio a Vadim Krasikov, sentenciado en Alemania a prisión de por vida por asesinar a un separatista checheno. El momento clave se produjo en enero de 2024, cuando Biden habla con el canciller alemán sobre el plan, e incluye en el intercambio al opositor ruso Alexei Navalny. Pero Navalny muere dos semanas después y Estados Unidos busca un plan B. La liberación de alemanes que son presos políticos en Rusia es fundamental. En junio, Alemania acepta, Estados Unidos envía la propuesta a Rusia y hace dos semanas el acuerdo queda listo. A este exmilitar le preocupa que la negociación pueda sentar un mal precedente. No quieres instalar un incentivo perverso para que Rusia o cualquier otro régimen piensa que la forma que puede negociar con Estados Unidos es tomando presos americanos y después negociando su salida. Pero celebra la liberación de los estadounidenses como los compañeros de Hershikovic. El periodista de The Wall Street Journal y como los familiares de los cuatro. Rogelio, entonces, ¿quiénes estarían llegando a Estados Unidos? Estarían regresando esta noche, antes de la medianoche, los tres ciudadanos estadounidenses Aranza y allí los estarían esperando, ni más ni menos que el presidente Joe Biden y también la vicepresidente de los Estados Unidos, Kamala Harris, en algo que mucha gente ve como un acto de campaña política. Pues entonces estaremos atentos a la llegada de estas personas recién liberadas. Rogelio, muchas gracias por la información. Un gusto. Gracias. 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 Gracias.